Perdón ¡Fuerte el aplauso para ustedes! ¡Los aplausos de corazón! Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado mi mujer Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? No, 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 no... Tú bien sabes que yo, que no por mi culpa, tú te fundiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada, luego te fuiste y que regresabas. No me dijiste, y dices más nada, porque no lo sé, pero perseguí, así fue. Yo, yo te brindé la mejor de la suerte, y yo me propuse no hablarte y no verte, y hoy que has muerto ya de eso no hay nada. Ya no debo, no puedo quererte, ya no me amo. Me enamoraron de un ser digno, de un gran amor, que me enseñó a olvidar. Ya no me enamoraron de un ser digno, que me enamoraron de un ser digno. No me enamoraron de un ser digno. No me enamoraron de un ser digno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!